40 días por la vida Noviembre 17, día 3 En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en medio de los pecadores. Jesucristo, que en el sufrimiento de tu pasión nos mostraste el camino para la vida nueva, te pido por los padres de mi niño adoptado espiritualmente, que hoy llevan la cruz de un embarazo no deseado. Te ofrezco mis oraciones para aliviar su peso y así recorrer espiritualmente con ellos este camino que los conducirá a encontrar la felicidad en este mundo y el gozo junto a ti en el cielo. Jesús, María y José, les pido por la vida del niño que ha adoptado espiritualmente y que está en peligro de ser abortado. Que puedan hacer para vivir una vida como Hijo de Dios, para amarle y servirle. Amén. Semana 3 En la tercera semana, el embrión llega al útero y se inicia la fase de adhesión al endometrio. ¡Gracias! ¡Gracias!